Aún no existe una fecha exacta para la entrega de los resultados de las elecciones seccionales, según lo señalaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral y de la empresa Silt, proveedora del sistema usado para la transmisión de datos de las actas de escrutinio. A pesar de que los vocales del Consejo Nacional Electoral en la víspera esperaban este miércoles finalizar con el 100% de la transmisión de datos electorales desde las juntas intermedias con los resultados de las votaciones del pasado 23 de febrero, eso no sucedió. Diego Tello, coordinador de gestión de calidad del Consejo Electoral, aceptó que solo el 60% de la información de actas escrutadas es lo que hasta la tarde de este miércoles el sistema informático, proporcionado por la empresa española Saitel, es lo que se ha procesado. Realmente no fue quizás lo esperado del sistema, pero tratamos de cumplir con la ciudadanía para poder entregar resultados lo más pronto posible. Probablemente no, las autoridades no tengan suficiente información como para hacer un anuncio como lo ha comprometido antes. Los representantes de Saitel hablan de que la demora se debió a que el ingreso de datos al sistema de transmisión tuvo un represamiento, sin que se identifique responsables de esto en el CNE o en el lado de la empresa informática, que acredita tener larga experiencia en otros procesos electorales en varios países del mundo. Otra cosa es resultados oficiales, que creo que eso ya es un procedimiento más bien administrativo que tecnológico, porque entiendo que después se abre un proceso de posibles impugnaciones de actas, anulaciones de actas. Algunos simulacros se ejecutaron para poner a prueba al sistema informático antes del 23 de febrero y aunque según los representantes de Saitel se preveyeron varios escenarios para planes alternativos, el acontecido los tomó por sorpresa. Y se nos presentó ese problema y tratamos de corregirlo y lo corregimos, por lo menos nosotros pensamos que habíamos corregido y tomado todas las medidas necesarias. Digamos que nos superó porque no había sido previsto con esta manitud. Para este candidato a concejal en Quito, el incumplimiento del Consejo Electoral en la entrega de los resultados no ha sido suficientemente explicado. Esto quiere decir que existe una falta de precisión al respecto del proceso. Santiago Villasañá y Telerama Noticias.